y ya abren las compuertas y están en carrera busca la delantera web creen en los primeros 150 metros despega medio cuerpo al lanruller afuera para el segundo lugar a un cuerpo sky y da el tercero al pescueso para el cuarto lugar encima de un que domina por solo medio cuerpo a wilcos misa para ahora al poste de los 800 metros y siguen la delantera web creen despega cuerpo y cuarto en el poste de los 700 al lanruller al segundo lugar a 5 en el tercero skagit a uno en el cuarto lugar wilcos misa faltando 500 metros para el final web green se mantiene con dos cuerpos al frente al lanruller afuera en el segundo trata de acercarse a 4 skagit se acerca adentro desde el tercero faltando 250 metros para el final web creen medio cuerpo al frente skagit a la parte de adentro lo está dominando y se despega a quien los 100 metros finales skagit tres cuerpos cuatro y el triunfo asegurado se sigue despegando ganó por unos seis cuerpos el segundo de witt king wissing ese para el tercero cuarto quedó harlan ruller las últimas posiciones para magnífico en sword y cimax wood y y y y Gracias por ver el video.